¿Me escucha? Sí Buenísimo Igual importa que se escuche Por lo menos ahora que se escuche Genial A ver Bueno, vamos a empezar de nuevo Chicos, yo no Nadie vio nada Ok No pasó nada O sea, bueno Vamos al punto La Messisa Ferrer Nada sincronizado en natación artística Hace un rato terminaron su entrenamiento Con la selección argentina Vía Sumo Lo que sea Bueno Estudian guardavidas Estudian para guardavidas Y estudian educación física Y entrenan un montón Hasta ahí estamos bien Ahora decíamos ¿Qué es la natación artística? Para la gente Para la gente que no lo conoce Creo que será mucha ¿Cómo le explicamos qué es la natación artística? Bien Es un conjunto De movimientos Ya sean con las piernas O con los brazos O con las dos Formando una rutina Una rutina, como decía Puede ser de una persona Que se llama solo Un dúo O dueto Que puede ser Femenino O mixto Que sea una mujer Y un varón Un equipo De ocho personas Un highlight Que un highlight Es una rutina De poca duración Pero Con acrobacias Y después está El combo Que el combo es una rutina Que dura bastante tiempo Más o menos Cuatro minutos Cinco minutos Que se entregan las tres rutinas Que se entregan las juntas Claro Ah, bien El combo El solo O el equipo De la misma rutina Claro Bien Cuando digo poca duración Dura tres minutos Dos Dos minutos Tres Sí Claro Mínimo dura dos minutos treinta La más La más Corta Bien La más corta que hay Dura dos minutos Bien Bueno Obviamente Ustedes son dos O sea que ustedes Yo ahora Las estoy escuchando bien Por el momento Ustedes son dos Así que Hacen dueto Duo Pero Qué mala suerte Que estamos teniendo No es el día No es nuestro día Chicas No La verdad que no Estamos complicados Vicky nos explica por texto Pero bueno La idea es siempre Escuchar Y dudas a ustedes Vamos a ver ¿Se escucha? Ahora sí ¿Se escucha muy mal? Bien Ahora sí Se escucha Genial Ah bien Bueno Lo que decía era que Nosotras Hacemos duo Y el duo Está dividido En rutinas libres Y rutina técnica Bien Nosotras La rutina técnica Tiene diferentes Elementos Que le decimos Que están Bajados Por el reglamento O sea Todo el mundo Hace los mismos elementos Bien Y después está La rutina libre Que la rutina libre Es creación De la De la De los nadadores De los nadadores Claro Ah bien Perfecto En este caso Bueno Obviamente Hay que hacer Las dos cosas Sí Sí porque es obligatorio Es obligatorio Obviamente Lo más lindo Es la rutina libre Para Para el espectador Para verlo Pero un trabajo Tiene que ver Con el otro Sí Y es más A las propias nadadoras También les gusta La rutina libre Porque la rutina técnica Es muy Monótona Y es De mucha precisión Porque Si la raz Chao No hay Suelta atrás Capaz que te confundiste En un mínimo Mínima cosita Y capaz que Quedaste 38 de 40 Estabas para quedar Entre las primeras 10 Así Claro Esa Tipo precisión Claro Y como Y como todo deporte No sé Lo llevo a la gimnasia artística Como todo deporte Sí Súper precisión Y que hay muchos jueces Sí También tiene que ver Con subjetividades Ahí ¿No? Tal cual Aparte son elementos Que son 5 Y están Están puestos En todas las O sea A lo largo de toda la rutina Que dura 2.30 Más o menos así Y si vos Uno de esos elementos Lo hiciste mal Te ponen un 0 O sea 0 Y te bajan Y te bajan Un montón De puntajes En la rutina ¿No? Capaz De bajar De una final O de un Cuatro Sí Claro Sí, sí Bueno He estado en algunos torneos Donde Les ha pasado eso De pelear A club Así O a ustedes De pelear En primer lugar Y siempre hay Hay una bronca Con jueces Es muy común Tanto aquí Como en la gimnasia Cuando hay muchos jueces Es muy difícil Es muy difícil Realmente Y más Y más por ser un deporte Subjetivo Que no tiene un tiempo O un reloj O Pero bueno Claro Sí Que no tiene nada que ver Con los aplausos A veces Con los aplausos De afuera ¿No? Sí, tal cual O con la O con la sensación Por ejemplo Ustedes terminan Una rutina Que consideran Que fue muy buena Sale muy bien Del agua Y Y de repente Esperan una nota Que no Que no llega Sí, no Y a veces Por ahí más Con la nota No porque Como Como decía recién Como es Un deporte Subjetivo Por ahí En un torneo Tuviste 70 puntos Tres veces después Capaz tenés 60 puntos Y tres meses después Tenés 80 puntos Pero eso Va variando Depende del torneo Vos también Nosotros lo que siempre Nos dicen Es como que Nos tenemos que O con las Competidoras Que de acá Argentina O con los países Por ejemplo Si yo Que con las chicas Tengo Tengo dos puntos De diferencia Bueno En el próximo torneo Bueno Bueno un poquito menos Un punto y medio En el otro Un punto de diferencia Y así Ir mejorando Para Para lograr el objetivo ¿No? Sí Tiene algo de Uno no sabe De qué No diría De derecho de piso Pero de injusto Esa cuestión ¿No? Porque es empezar el torneo Ya con un puntaje Con un puntaje abajo Sin haber competido Tal cual Sí Sí Eso es lo malo Es raro Es raro Pero pasa Sí Tal cual A la hora de juzgar Argentina Brasil Si quieren En ese sentido En Sudamérica Sí Bueno Es bastante común Se estaban preparando Antes de que De que se diera Todo este Todos estos grandes problemas De salud La pandemia Y demás Y comenzar la cuarentena Para ir a un campeonato Sudamericano de mayores Que se iba a hacer En Buenos Aires Lo cual iba a ser Buenísimo Sí Habíamos entrenado Todo el año pasado Íbamos Una vez por mes A Rosario A entrenar Y ahora en el verano Íbamos cada 15 días O 20 días Y Cuando estábamos a punto De hacer la última concentración Ya para después Ir al Sudamericano Se había cancelado todo Y Fue Re triste Porque Iba a ser Alto Alto torneo Ya por ser Que seamos sede Iba a estar buenísimo Pero bueno Sí Haberte habíamos entrenado Muchísimo Y ya estábamos Re preparadas Para ir Y de la nada Nos dijeron No se suspende Como también Les pasó a los chicos De natación De acá De ¿Cómo se? De Once Unidos Que también entrenan Un montón Y Cuando nos dijeron Y dijimos Bueno ya Ya se va a hacer De nuevo Y por eso Nos estamos entrenando Un montón Todas juntas Ya sea Tras vez de la computadora Pero tratamos de hacerlo mejor Para no perder El vínculo Con las entrenadoras Y las chicas Que Todas son de Rosario Menos horas dos Que somos Las de acá Y que de última De ellas Termina la cuarentena Y capaz que se ven enseguida Pero nosotras No nos vamos a poder ver Enseguida Como ellos Entonces también Para no perder eso Y que Sigamos estando En el mismo grupo ¿No? Sí, claro Seguro Seguro Es complicado Es complicado Para muchos deportistas Este momento Para todo el mundo En realidad Para muchos deportistas Este deporte En sí Claro Que requiere Trabajos Digamos Específicos En pileta Sí A veces no se puede Por más que uno Esté a distancia No se puede imitar Este momento ¿No? Es lo que yo hablaba El otro día Con unos amigos ¿No? El que hace un deporte Por ejemplo Fútbol O básquet Obviamente no es el mismo Entrenamiento Y en el que es El que hace comúnmente Pero de última Tiene como El lugar para poder hacer Algo técnico O algo Nosotros Ponerle los deportes Acuáticos Es muy difícil Practicar Porque No estás en el mismo Contacto No tenés la misma Estimulación No tenés la misma Sensibilidad ¿Entendés? Entonces es Difícil Sí, obviamente Sí Además el estar ahí Con las compañeras Con las entrenadoras Varía un montón Las correcciones Que se puedan hacer Los ajustes Bueno, esto es Como decíamos Es un deporte De belleza Extrema Y de precisión Extrema ¿No? Hay todo Hay todo un trabajo Bueno, de eso no hablamos ¿No? De la cuestión de Del trabajo De De la indumentaria ¿No? No es que solamente Es una Es una malla Sino la indumentaria El peinado Todo lo que lleva Eso también está bueno Que lo Que lo expliquen Que lo cuenten Bueno, como decías vos Recién La malla Que nosotras vamos Y compramos una malla De colores Y nos las ponemos No Primero que no tiene que tener Ninguna marca Ya para empezar Y nosotras las mandamos a hacer Siempre buscando Diferentes personas Y hace un tiempo Para irnos al mundial Encontramos a una chica Que hace las mallas De la selección argentina De natación Sí De gimnasia artística Y le propusimos Y le propusimos la idea Ella nunca había hecho Pero nos encantaba Lo que hacía Y Fuimos viendo Y nos hizo una malla Que nos encantó Porque usaba telas Re brillantes Y quedaban súper lindas Cuando las mostraban Adentro del agua Y brillaba un montón Y Las próximas mallas Que nos hicimos Nos las hicimos con ella Y también Nosotras tenemos que ir viendo La temática Si nosotras Hacemos un dúo De De marionetas Y hace un tiempo Encontramos una Que Eran ¿Cómo se dice? Hemos perdido A ver Ahí No, decían Dúo de marionetas Y ahí se Ah Un dúo de marionetas Y encontramos una Foto De unas chicas Que también hacían un dúo En Creo que eran Turquía Por ahí Que también Y Les copiamos la idea Y le Le cambiamos los colores Algunas formas De la espalda De la De parte de adelante De la malla Y le dimos la idea A la chica Y la hizo Y nos encantó Y También Tiene que ser Brillos Tiene que ser creativa También porque A la hora de evaluar El juez Mide también La impresión artística Que tiene todo El dúo La malla Cómo está pintada Cómo atrae Cómo atrae El juez Lo que nosotros Estamos haciendo Entonces también Tiene que ser Algo llamativo Y que también Tenga Algo que ver Con la música Que estamos haciendo Por ejemplo Nosotras Hacemos de parque Diversiones Una vez hicimos No te vas a poner Una monstruo Ponele Tiene algo Que tenga relación Con lo que vos Hagas Y después En la cabeza Nosotras usamos Gelatina Sin sabor Nos hacemos Un rodete Bien tirante Nos ponemos Gelatina Para que no Se salga Dentro del agua Porque El gel Se sale Y Si no te quedan Los pelos en la cara Entonces Usamos gelatina Mirá Y también En el rodete A veces se pone Como una Una rodetera Que puede ser Del mismo color Que sea De la malla O del mismo estilo O si no Un casquete Que va pegado Acá Por acá Así O así O así También puede ser Del mismo Estilo de la malla Que eso suma Siempre puntaje O sea También antes Se usaba mucho Estar muy maquillada Y con toda Bien producida Y ahora ya no Porque Es más Está en el reglamento Que no se puede Estar pintado así Porque Al juez Le va la mirada A la cara Si vos Si estás haciendo de piratas Y tenés un parche pintado Por más que A la propia persona Le guste No, no se puede O sea Te descalifican Bueno Son evoluciones Y reglas del deporte Que se van acomodando Pero bueno Mejor Menos trabajo también ¿No? En qué pensar Porque maquillarse Un maquillaje artístico Lleva mucho tiempo Si Lleva tiempo Si Lleva tiempo Porque tenés que Estar Si me decías Perdón Lleva tiempo No Que lleva tiempo Antes de De hacer una De una rutina De competir Tenés que tener Tiempo para peinarte Para estar bien preparada Y después tenés que Entrar en calor Así que no es que Lleva dos segundos Y ya está Hablamos ¿De cuánto tiempo Vamos a hablar? ¿De una Dos horas? Y no A mí A mí me gusta Si yo compito A las diez De la mañana Si compite a las diez Se lo está haciendo Diez menos cuarto Nosotros siempre decimos Que es previsible Que nos baje un punto Que nos baje un punto Para lo que Hicimos mal Dentro de la rutina Y no por un pelo caído O por una mal pintada O por una malla Mal cogida No sé Sí, claro Sí, sí Tal cual Yo quería hablar un poco También de la cuestión De Bueno, porque uno lo ve Pero no es común Dice El tema de los entrenamientos Ustedes Cuando comienzan Con una idea De rutina Que se trabaja Y demás Me dice Bueno, ¿cómo se entrena? ¿No? Y Ustedes Ustedes no El nado sincronizado Tiene una forma De entrenamiento Adentro del agua Pero más afuera del agua También a veces Sí Ponele Nosotras cuando Empezamos a inventar Una rutina Siempre empezamos Viendo videos O Primero pensando La idea De lo que queremos hacer Ya sea Parque de diversiones Marionetas O lo que tengamos En mente ¿No? Con el Tenemos la idea De hacer marionetas Bueno, empezamos a ver videos Videos Que podemos sacar Que no Probar Sacar Y así Ir armando ¿No? Después también Cuando ya tienes Armada la rutina completa Se empieza a practicar La rutina Se divide en tres partes Entonces Se empieza a practicar Por cada parte ¿No? Y aparte también Después Fuera del nado sincronizado O sea De la parte del agua Hacemos gimnasio Y hacemos Parte de flexibilidad Que es fundamental Lo que es la nación Y todo lo que sería Danza Entre comillas Claro Y Pregunta Tonta ¿No? Pero bueno Está bueno Si a ustedes van al ritmo De la música En el agua ¿Cómo escuchan la música? Claro, bueno Como ustedes Escuchan arriba del agua La música Nosotros también Escuchamos abajo Hay un parlante Que Nosotras le decimos Bocina Que Bueno Se conecta Al parlante Afuera del agua Con un Con un cable Claro Con un aparato Que no sé cómo se llama ahora Con la potencia Potencia Se llama Potencia Que Bueno Con un cable Que es adaptado Para el agua Obviamente Lo metemos abajo del agua Y se escucha Y Se cuenta en un tiempo Que nosotros lo contamos En catalán Es del 1 al 8 Y ahí Nosotros vamos viendo Si la música es muy rápida Contamos esos números Más rápido Si la música es más lenta Contamos más lento Y va dependiendo También la música ¿No? O sea Y las dos tenemos que saber Qué número va Claro Qué número va Y si sabemos Que la pierna La movemos para arriba En el número 5 Las dos las vamos a mover En el número 5 Claro Cada posición Tiene un número Definido Claro Por ejemplo Si hacemos así Y así Esto va en el 1 Esto va en el 2 Y esto va en el 3 Ajá Ahora ¿Por qué en catalán? No, no ¿A qué se le ocurre El catalán? Nosotros antes Cuando éramos chicas Contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y Las entrenadoras Las entrenadoras Cuando estaban en la selección Empezaron a entrenar Con una española Que ellas empezaron a contar En catalán Porque tenés menos tiempo De error Por ejemplo ¿No? Vos decís en el 4 Tenés 1, 2, 3, 4 Bueno 4 letras Para confundirte En cambio Si decís 4 Tenés 3 posibilidades De confundirte ¿Entendés? Bien Tiene que ver con el 4 Capaz que Por ejemplo ¿No? 4 Yo capaz Yo puedo poner En el 4 La pierna O en el 4 ¿Entendés? ¿Sí? Se entiende Se entiende La cuestión De las sílabas Y de la De la separación De la Hasta son lingüistas Bueno Yo estudié letras Así que entiendo De la cuestión Tiene que ver Con la cuestión Del idioma Y como En este caso El idioma Y la fonética Que tiene que ver Con el habla Como ayuda En este caso Con los tiempos No Me voy a Culpar Porque yo tengo Mucha Falta de ritmo Yo por ahí estoy Escuchando una música Y voy En cualquier ritmo Y ella Y Lucina Que no está entrenadora Guanita Los dos Me quieren matar Porque por ahí Están contando Y yo estoy 1, 2, 3, 4 Y en cualquier Ritmo Y dice No puede ser Te voy a tener que Un palito de música Para hacer golpear Para que puedas entender Porque yo No, soy muy mala Ahí es que pone Los números Son en una En una sola sílaba Muy bien Los números Son en esta Es verdad Es verdad Pero bueno Bueno Vos bailás Vas a tu ritmo Vos haces lo tuyo ¿Al cual? La pasás bien La pasás bárbara Sí, ella baila No, pero yo Encima yo pienso Que voy bien Pero no Vas con otra música Vos vas con otra música Estás con otro tema Cualquier La elección De la música Puede ser Cualquier música Hay restricciones Para elegirla No Es según El gusto De cada uno Que tenga Siempre Y cuando tenga Que sea Por ejemplo Si es un solo No te vas a poner Un rock Ahí ACDC Ponele Pero si haces un duo Capaz que sí Es como que va dependiendo Según la rutina Que haga cada uno Cualquier persona Puede hacer lo que quiere La canción que quiera Pero Como que siempre Hay un estilo Ya predeterminado Más o menos Como que va cambiando Bien Ustedes son más De la onda Rock Pop Reggaetón ¿Cuál es más? No Nosotros Nosotros somos más De inventar Nosotras nos gusta No sé Marionetas Por ejemplo Nadie ¿Quién inventa Marionetas? Nadie Por ejemplo Hicimos marionetas Marionetistas Bueno Sí Hicimos parque de diversiones Tango Tango electrónico Hicimos Tango electrónico Hicimos Ya hizo una presentación Show El momento de la magia Y terminaba con el cierre Como que nos imaginamos Una historia Vicky Vicky Vos que nos estás escuchando ¿Cuál fue La película de la magia? Ah Los ilusionistas Los ilusionistas Ah Sí Sí La película Sí Sí Pero al mago Bueno Bueno Y Como Como que si ya tienes una idea Se te hace más fácil crear Bien Bueno En Mar del Plata hay grandes marionetistas Así que Si quieren conocer marionetistas Si no los conocen Tenemos a Sol Que es una marionetista tremenda Artista Toca violín Bárbara Y Luquitas Manso también Así que Si lo necesitan para algo Ellos están Para Para enseñarles el mundo de las marionetas Nada más O sea que les gustó Porque También tenemos que conocer Porque Vemos millones de videos De cómo se mueven Y nosotras tratamos de copiar Y somos malísimas Pero bueno Porque también Nosotras por ahí Vemos videos De gente Claro Sí, sí, sí Las rutinas tratan de contar una historia Es verdad Eso En Mar del Plata No sé cómo serán Los otros países O ciudades De Argentina ¿No? O sea Por acá En Mar del Plata Nosotros tratamos de contar una historia Sí Sí, bueno De eso se trata ¿No? De De que vaya De De nebrar un hilo Que tenga que ver con la música Que tenga que ver con Con lo gestual Claro Aparte O sea, más que nada La historia Es más fácil para nosotras Transmitírselo a los jueces Y que los jueces entiendan Claro Porque si nosotras ponemos una canción De una persona que está tocando el violín Y no nos imaginamos qué es Es muy difícil transmitirlo Y que el juez Que lo entiendan Y también La idea es que el juez Sea Tipo Vos lo atrapes al juez Para que vea tu rutina Tenés como que llames al juez Para que vea tu rutina No es que Porque a veces pasa De que es una rutina así nomás Que no tiene Una historia O que tiene todo monótono Y Aburrido Es aburrido a veces Sí Capaz que el juez está viendo Hace cuatro horas Sí Claro Sí Capaz que está viendo cuatro horas Y ya no quiere ver más Entonces como que tiene que ser Que llames al juez Para que vea tu rutina Y diga Guau Qué buena rutina Que estás haciendo Claro Encima tenés que esperar Que el juez Que es su trabajo Digamos Si vos te toca Las tres horas y media Está aburrido De hacer lo que tiene que hacer Entonces Porque vos hiciste algo Que Él está aburrido Entonces Te resta puntos Por estar aburrido ¿No? No porque Nosotros Ay justo se trabó Sí No Ay justo se trabó Lo que dijiste No digo que Hablaba de De esta cuestión ¿No? De un juez O una jueza Que está Tres horas Viendo Rutina tras rutina Tras rutina Y cómo es Eso también Hasta puede influir En En contra de usted Porque le tocó El orden 10 En lugar del orden 5 De entrada ¿No? Por eso Nosotras Por eso siempre decimos Que está bueno ir en el medio Si son 10 rutinas Te conviene ir 5 Más o menos 5, 6 La cuarta Porque si sos la primera Te agarra Así De lleno Y te mata Y aparte Esos es la primera impresión De todo Y no tiene con quien comparar Y después Si sos último Te querés matar Porque ya está Envolado de ver Todas las rutinas Y estás en el medio De mejor Porque No estás ni cansado Ni ahí de lleno Es lo mejor Se quieren ir Se quieren ir Claro Es una cosa de locos Es increíble Bueno Bueno Esas son las cosas Que uno no entiende De estos deportes En los cuales Sos jueces Tienes que juzgar Supuestamente A todos por igual No Sí Ojalá que En ese sentido El deporte También tenga Una evolución Un bar Si querés Una especie de bar Para Tal cual Para realmente Medir Las cosas Que uno creyó En ese momento Parece que sería Bueno Eso Positivo Claro Eso que decís vos Existe En las rutinas técnicas Porque Los jueces Se dividen En diferentes Posiciones Están los jueces Que evalúan La impresión artística Que es lo que decíamos De las mallas De las pinturas De Bueno De esa impresión artística De las caras Bueno De todo eso Después están Los jueces Que evalúan Los elementos Que es lo que decíamos Que eran los obligatorios Que ese juez Está mirando Plenamente El elemento Para ver En qué te confundís O cómo lo hacés perfecto Si un juez Vio que Hizo un error Te pone cero Y ya está Y después Una vez que ese juez Te puso cero Se va A una A un video Que grabó Una persona Que se llama Video de revisión Si se ve Que la persona Hizo mal el elemento Se pone cero Y si no Dice uno Mira el juez Lo vio mal Bueno listo Se cambia Y se pone Una nota Según ese video Pero también Ese video Capaz El juez No lo vio Y otro juez Puso cero Por otra cosa Y ahí Para decir Si lo hiciste mal Te pone cero A veces te juegas Positivo Y a veces te encuentras Muchos jueces Muchos jueces Demasiados jueces Muchos jueces Todos jueces Para mí tenemos que Salgar a los jueces Bueno después Lo pueden seguir Esta charla total En cuarentena Capaz que los jueces También Están más tolerantes Sí Pero bueno Fuera de las cuestiones técnicas Capaz El deporte Realmente es muy lindo Es muy lindo ver Ver una rutina La gente que no lo ha hecho Tiene que acercarse No es lo mismo verlo por televisión Que verlo en vivo Con público Con la música Sí Y tiene que ver Acá estamos hablando De todo lo que tiene que ver Con el trabajo Previo Para que Realmente uno Cuando lo va a ver Vea algo Artístico ¿No? Todo ese laburo De meses Que se vea plasmado ahí En unos minutos Y eso también debe ser Una gran Una gran satisfacción ¿No? Para ustedes Cuando salen del agua Es que A veces ponele Vos No tuviste un puntaje Como querías O capaz que Te llegaste fuera del podio O como quieras ¿No? Pero si vos Nosotros sabemos Que nos salió bien Y que salió lo que queríamos hacer Estamos más que contentas A veces Ponerle Fuimos al mundial ¿No? Y nosotros no buscamos Ni llegar a la final Ni hacer Nada extraordinario ¿No? Pero nos salió bien Y la idea Era ir a competir Y que nos salga bien Claro Queríamos ir a mostrar Todo lo que habíamos entrenado Y que la rutina salga bien Porque nos salía bien Y mostrar también Lo que habíamos entrenado Como decís vos Y también Por ahí no conocíamos a nadie Pero la gente aplaudía Y más aplaudía Y también nos decía Felicitaciones A nivel mundial Argentina Es conocido Pero tampoco es tan conocido Como si yo te dijera España O Rusia O sea Es uno de los países Que está Más abajo Y La verdad es que estuvo Re bueno Aparte como decías vos La gente tiene que ir a ver Porque nosotras Hacemos Hacemos Nado sincronizado Y Por ahí lo vemos acá Y digo Sí está buenísimo Pero cuando fuimos Allá Y veíamos A competir España Rusia Nosotras nos quedábamos Como si no Hiciéramos Nado sincronizado Como si no conociéramos Nada del lado sincronizado Decíamos ¿Cómo hacen eso? No lo puedo creer Son perfectas Decíamos Y está re bueno Conocer así Porque También son un montón De Como decíamos Es un deporte Que está re bueno Que No te digo Que alguien Empiece ya Va a venir a un Sincronizado Pero Es muy lindo Para conocerlo Y saberlo Seguro Seguro Y tiene que ver Con estructuras También eso Ustedes hablan de Bueno Nosotras somos de acá La otra parte La gran parte De la sección de Rosario Esas cuestiones Que tiene nuestro país De viajes Constantes Pérdidas de tiempo Cuando en realidad En otros países Estamos hablando De esos niveles Los seleccionados Concentran Están todos juntos Mucho tiempo También hay Hay competencia Interna fuerte Bueno Y acá en Argentina Si bien Hay una cantidad De clubes Interesantes Un poco Es que son De tantos lugares Estamos hablando De De los clubes De independiente Independiente No No Capital Tenemos clubes Tenemos bueno De Rosario Acá En Capital También hay Rosario Grima En Rosario Es gimnasia Grima Nosotras Y está Buenos Aires Que están Ademos Y Club Ciudad Bien Cuatro clubes También eso tiene que ver Con una cuestión De mejora del deporte A Córdoba Se van haciendo Más escuelitas Acá están Ahí en los polideportivos También está En el Club Kimberly También está En Amnea Y como que se va Expandiendo También en Rosario Hay un montón Creo que está en Santa Fe También hay Pero son escuelitas Que se están Desarrollando Que estaría Muy bueno Que el día de mañana Sean muchos clubes Para poder competir Con muchas chicas Y que sea un torneo De Como importante O sea más Abierto Es la idea No, sí Sí, sí Es verdad Eso Eso está Justo pensando Cuando ustedes hablaban Y hablábamos De los clubes De cómo se está Desarrollando En otros lugares En los polideportivos Por lo menos A la primera escuelita ¿No? Después pasarán A hacer una práctica Quienes Quienes continúen Con el gusto Por el deporte Que lo más importante Es eso Que te guste el deporte Que lo disfrutes No que lo sufras Ni nada por el estilo Sentirse bien En un ambiente Yo recuerdo También Trabajando en el MDER Cuando Iniciábamos Y la verdad Que la gente de NADO En el sentido Vicky Sobre todo Bueno También estaba Betty En ese momento Una genia Betty Betty Ay Se me fue el aprecio Hace rato Sí Hace rato Bueno Tengo una memoria Y como venían Y se acercaban Y insistían Decían Vamos a hacer una foto Vení para acá Vamos para acá Como que Hay mucho Mucha polenta Para Para que la gente Se acerque Para que uno Después bueno Capaz que teníamos que ir Sacar la foto Diez veces Del equipo Porque bueno Era a ver Cómo salía la foto No acá A ver cómo salía la foto No Pero bueno Era porque Había inconformistas Dentro del equipo Entonces Todas querían Verte bien Era momentos Muy divertidos También Yo Bueno Pues ustedes son dos Entonces Como que Bueno Sacábamos Tengo que convencer A dos Si saco una foto A ocho Tengo que convencer A ocho Es difícil No bueno Si es verdad Es verdad De las dos Ella la que más dice No 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 me gusta No me gusta Yo quiero verme Desde la uña Del dedo chiquito Del pie Hasta el último pelo Hasta la última sombra Que se me ve Si estás sacando una foto ¿Por qué no puede salir bien? Bueno Ya sabemos Quién es la más Digamos Prolija La más Como Con Pensamiento Un poco más Para la lógica Y quien es la que Un poquito Se nos desvía Yo todavía no dije Ni intenté adivinar Quién es quién Además se ve todo Pixelado No hay manera Intenta Yo siempre Ahí está Pablo Negri No Es que yo siempre Trato de adivinar Lo que pasa Acá no veo No veo bien Nítido Porque hay una cosita De la cara Pero acá no lo veo O sea Yo me voy a arriesgar Para mí Sí Arriesgar Para mí solamente Porque Porque tiene el teléfono Porque tuvo el teléfono Morena Está vestida De Rosa Un color rosa Algo así Y sobe Es la correcta Pará Yo te digo Yo pongo la mano así Y Morena Vos ponés Ah Yo lo dije Ay qué bueno Lo escuchaste No No Se nos cortó Te cortó Yo pongo la mano así Y ella la va a poner Con un solo dedo Vos decís Quién es Zoe Y bueno No sé Pero me están cambiando Las manos Ahí Yo dirije Tiene un color blanco Puesto O algo así O no O me están confundiendo O no Me cambiaron el teléfono Yo Ella es Zoe Y yo estoy Morena Bueno Casi Estuve por poco Casi No soy malísimo Y las Borelis Me complican mucho también Vicky Vicky ya se dio por vencida Sí No nos va a reconocer en la vida Aparte lo hacen a propósito también Cada día se ponen más iguales Y lo hacen a propósito Para confundir a la gente Leán Hace 12 años Que hacemos nada sincronizado Vicky todavía no nos distingue No, no, por eso no Encima Vestidas de iguales Como van a competencia Vestidas de iguales Entonces Es un problema Así que Para la gente que está acá Preferimos Que nos digan Mesis Antes que Se confundan de nombres Sí Pero bueno Está bien Por eso las conocen Por las Mesis Ferrer Está buenísimo Que las conozcan Primero Son Digamos Son conocidos ustedes Pero que se Que se conozca el deporte Toda esta explicación El gusto Por el deporte Está buenísimo Es un deporte Es un deporte re lindo Así que Nada A mí me parece bárbaro Que Que sigan Metiéndole A pesar de De esto Esta cosa De la distancia Tan raro Y que hagan Todo ese esfuerzo Que hace Porque bueno Primero porque son Deportistas de acá De Mar del Plata Con lo que valoramos A nuestros deportistas Hagan lo que hagan Cualquier deporte Que hagan Con la pasión Que lo hagan Con el amor Con el entrenamiento duro Porque entrenan a vender Por supuesto También Y están ahí Y uno conoce El ambiente Y bueno Y por todo ese esfuerzo Y esto de No es solamente El esfuerzo Del entrenamiento Y de los viajes Sino también esto De decidir Seguir un camino Estudiar A la par Sí Saber que Siempre que Los deportes La mayoría de los deportes Son amateur Otra día hablábamos Con Cristian Rosso Sí Y bueno Y verse que después Bueno Después uno no sabe Qué camino sigue Pero por lo menos Va buscando Va buscando opciones ¿No? En algún momento Vicky se va a jubilar Así que ¿Quién les dice? Ojalá Ojalá Nosotros nos encantaría ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Bueno chicas Sí, perdón Sí, sí Me decían Perdón O sea Se está poniendo oscuro Esto Pero está Sí Sí, es verdad Amanece Atardece ¿Cómo se dice? Amanece tarde Sí Oscurece temprano Bien Muy bien Un gran Un gran cierre Un gran cierre Sí Me parece que Esa es una reflexión Digamos Bárbara De todo lo que hablamos Sí, sí Amanece tarde Anochece temprano Sobre todo en invierno Otoño Después en verano Como que es distinto Como que al revés Al revés Eso Al revés Al revés Bien Me gusta así La gente que dice Las cosas simples Nada de Complicárselas Todo simple Mejor simple Que complicado Así te lo digo Sí, totalmente Totalmente Chicas Bueno Les quiero agradecer Por la charla La vamos a repetir En un momento Porque bueno No salió tan fluido El tema del audio Y Algunas cosas Se entreportaban Pero bueno Queríamos también Compartir con la gente Este momento Y por la buena onda Eso es Eso es lo más importante Lo que uno destaca Cuando habla con los deportistas De aquí de Mar del Plata La buena onda Que tienen Para Bueno Para expresarse Para Dar una nota Una charla Lo que sea Y más hablando De lo que les gusta Así que Muchas gracias Les agradezco Y Como Le dejamos a todos El último mensaje De su parte Bueno Primero Que gracias a ustedes De parte del EMDER Por tenernos en cuenta A veces Nos ponemos nerviosas Para hacer esto Pero después Cuando va pasando el tiempo Es como que Nos vamos relajando Y también vemos Los mensajes De las personas Que Nos agradecen O nos dicen Que somos una genia Que es lo que estoy leyendo ¿No? Y la verdad Que a nosotros Nos ponemos re contentos Y también nos re gusta Compartir lo que hacemos Porque no es un deporte Conocido Y la verdad Que estamos re contentos Gracias de nuevo Eso Bueno Gracias Sí, sí Las veo Que yo nunca noté Que estuvieran nerviosas Las terminamos Ya si seguimos Diez minutos más Terminamos más Porque empezamos A hablar de cualquier cosa Es el momento Para cortarla ¿Sí? Gracias chicas Un cariño Saludos a la familia Y bueno Esperemos pronto Cruzarnos en persona Chau, chau Chau A todos Chau ¡Gracias!